Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. En brillantez formal, estilística y musical, apenas hay autor en lengua española que iguale al Darío de la primera etapa, la etapa plenamente modernista de Azul, 1888, y prosas profanas mil ochocientos noventa y seis. A las diez de la noche del seis de febrero de mil novecientos dieciséis, murió Darío a los cuarenta y nueve años de edad en León, la ciudad de su infancia. Aquí te presentamos los mejores siete poemas de Rubén Darío. Empezamos. 1. Amo, amas. Amar, 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 amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo, amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida no sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. 2. Venus En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de inquietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus veía temblando Lucía, como incrustado en Ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevaba en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. 3. Oh reina rubia, dije, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida, y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. 4. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. 5. Venus, desde el abismo me miraba con triste mirar. 3. Aleluya, rosas rosadas y blancas, ramas verdes, corolas frescas y frescos ramos, alegría. 5. Nidos en los tibios árboles, huevos en los tibios nidos, dulzura, alegría. 6. El beso de esa muchacha rubia, y el de esa morena, y el de esa negra, alegría. 7. Y el vientre de esa pequeña de quince años, y sus brazos armoniosos, alegría. 8. Y el aliento de la selva virgen, y el de las vírgenes hembras, y las dulces rimas de la aurora, alegría, alegría, alegría. 4. De otoño. 5. Yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? 6. Esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. 7. Yo, pobre árbol, produje al amor de la brisa, cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. 7. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa. Dejad al huracán mover mi corazón. 5. La fe. 6. En medio del abismo de la duda, lleno de oscuridad, de sombra vana hay una estrella que reflejos maná sublime, sí, más silenciosa muda. 7. Ella con su fulgor divino escuda, alienta y guía a la conciencia humana cuando el genio del mal con furia insana 7. Golpéala, feroz, con mano ruda. 8. ¿Esa estrella brotó del germen puro de la humana creación? 9. ¿Bajó del cielo a iluminar el porvenir oscuro? 10. ¿A servir al que llora de consuelo? 11. No sé, más eso que a nuestra alma inflama ya sabéis, ya sabéis, la fe se llama. 6. Yo persigo una forma. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. 7. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. 8. Los astros me han predicho la visión de la diosa. 9. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. 10. Y no hallo, sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga. 10. Y bajo la ventana de mi bella durmiente el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. 7. Lo fatal. 8. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. 8. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, 9. Y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. 9. Si te gustaron estos siete poemas de Rubén Darío, por favor comparte y comenta para que estos lleguen a más personas. 9. Si te gustaron estos tres ofrec ngojos 9. Sentirỗ 6. Alpeño 6. ¿Qué es algo? 11. Mirertirán careful. Tوت medicines and 뉴�又 Dominjan利án gracias a ti. 11. Mirertirán los sistemas,